Ahora, vamos a hablar acerca de las partes de la guitarra. Bueno, entonces, una guitarra acústica, una guitarra española, fundamentalmente tiene como tres partes, el cuerpo de la guitarra, esta caja de resonancia, en fin, digamos que tiene un brazo y acá vemos como un cabezal, o sea, la cabeza, la cabecita acá. Entonces, cuerpo, brazo y cabeza. Vamos a ver detenidamente, pues, las partes de la guitarra. La guitarra consta de seis cuerdas. Esta es la primera cuerda. Segunda cuerda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Tiene tres cuerdas primas, ¿no? O más agudas. Y tiene tres bajos o bordones. La cuarta, la quinta y la sexta cuerda. Entonces, estas son las cuerdas de la guitarra que, tensadas y afinadas, nos van a generar las notas en la guitarra. Otra parte de la guitarra es el conocido como puente. Este es el puente de la guitarra, ¿no? Es una pieza de forma rectangular situada en la tapa armónica del instrumento, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar una especie de cejilla, ¿no? Donde sujeta las cuerdas y este puente, ¿no? Conecta acá a este dispositivo que vemos acá, que es una cejilla o cejuela, ¿no? Que tiene unas ranuras, ya lo vamos a ver. Este es el puente, entonces, de la guitarra. Aquí encontramos la boca del instrumento, ¿no? Estamos todavía en esta caja de resonancia y encontramos la boca, que es como una especie de agujero o perforación, por donde sale el sonido que... ...pulsamos cuando pulsamos las cuerdas, ...hace una caja de resonancia y se produce el sonido que se expulsa generalmente por la boca, ¿no? De forma circular. Esta sección larga vamos a llamarle el diapasón de la guitarra. Todo esto es el diapasón, ¿no? Esta parte frontal. Aquí encontramos, obviamente, las seis cuerdas. ...aparecen unas líneas divisorias, unas especies de barras metálicas, que se conocen como trastes, trastes. Estas barritas vamos a llamarles trastes. Pero estos trastes dividen a los espacios, es decir, este es el primer espacio, este es el segundo espacio, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Es muy importante que usted tenga presente este nombre. Espacios. Cuando vayamos a construir los acordes, yo les voy a decir, pise en el primer espacio el dedo tal, con la cuerda, etc. Esta parte trasera se conoce como el mástil, ¿no? Mástil. Generalmente, en esta parte, pues, va al dedo pulgar, quienes somos diestros, ¿no? El dedo pulgar. Y los dedos uno, dos, tres y cuatro, de la mano izquierda, quienes somos diestros, repito, generalmente ocupan los pisa, ¿no? O apoyan las cuerdas en los espacios. Entonces, usted tiene acá, en el diapasón, los espacios, los trastes, las cuerdas, y aquí, pues, el máster. Esta es la parte más larga de la guitarra. Este dispositivo, esta pieza que vemos acá, de color blanco, vamos a llamarle la cejuela, algunos le llaman cejilla, otros le llamarán ceja, ¿no? Entonces, esta es una pieza ubicada debajo del cabezal, ¿no? Encontramos unas pequeñas ranuras por donde pasan cada una de las cuerdas, ¿no? Recordemos que esta ceja conecta con esta ceja que está ubicada en el puente de la guitarra. En la cabeza del instrumento, encontramos el clavijero. Es la parte donde se sujetan las clavijas de afinación del instrumento, ¿no? Entonces, aquí encontramos las clavijas de este lado, pues, de la parte derecha a la parte inferior y las clavijas tres, ¿no? En la parte superior, o sea, en la parte izquierda. Las clavijas son unos dispositivos ubicados en la cabeza del instrumento, ¿no? Que sirven para apretar, apretar o para aflojar, es decir, para tensionar o distensionar las cuerdas con el propósito de ajustar una afinación determinada. Es muy importante tener presente que, pues, para efectos de tener un orden, digamos que estas tres clavijas, ¿no? Corresponden a la... Digamos, esta clavija, la primera, corresponde a la primera cuerda. Es muy importante eso también. Esta segunda, a la segunda cuerda. Y esta tercera, a la tercera cuerda. Es decir, estas tres clavijas corresponden a las cuerdas primas. Mientras que las clavijas superiores, es decir, las que están hacia arriba, esta corresponde a la cuarta cuerda, o sea, a la nota re, ¿no? A la cuarta, el primer bajo. Esta, que está en la mitad, corresponde a la quinta cuerda. Y, finalmente, esta última, a la sexta cuerda. Entonces, digamos que las cuerdas están enrolladas, ¿no? Pues, en unos cabezales. Y usted tiene que aprender a que, digamos, subir es hacia afuera y bajar es buscando hacia el cuerpo, ¿no? Cuando veamos ya la afinación, les explico un poquito más con calma.